Hola, mi nombre es Alex Dami, soy una interna en el Departamento de Salud de Santa Cruz. Gracias por unirse a esta capacitación de cómo usar Reviewer. Esta sesión va a ser grabada y vamos a continuar. Sí, bienvenidos a todos y gracias por presentarse hoy y tomar el primer paso para aprender Reviewer, nuestro portal virtual. Esto va a ser nuevo para ustedes, ha sido nuevo para nosotros. Todos estamos aprendiéndolo junto y esperamos de que utilizar Reviewer va a facilitar el proceso para todos. Pero con cualquier nuevo proceso hay que hacer algunos ajustes y qué bueno que están tomando todos el primer paso al venir al taller de hoy. Les animo a todos a que tomen el tiempo después del entrenamiento de hoy de verlo a Reviewer y sentirse más cómodo con él mucho antes de la fecha límite del 4 de febrero. Y hoy día puede que tenga algunas preguntas, las puede poner en el chat. Al final vamos a tomar preguntas. Debido a mi presentación no voy a tener acceso al chat, así que al final, si algo necesita tratarse, Nicole Young y Nicole Lesson nos van a hacer llegar las preguntas. Y las preguntas van a tratar con Reviewer en sí, no la solicitud. Si usted tiene preguntas durante la... Por favor, mándelas al sitio web o al correo electrónico que voy a poner en el chat ahorita. CoreFunding.com. Y ahí es donde se ponen las preguntas tocante a la solicitud en sí. Pero le prometo que vamos a contestar todas estas preguntas. Bien, entonces hoy vamos a cubrir cómo al tener acceso a la aplicación, cómo crear una cuenta, cómo navegar Reviewer y cómo presentar varias solicitudes. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Bien. Bien. ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí. Bien. Entonces, a mí me gusta mucho usar el Google. Entonces, lo primero que yo hago es puse en Google Human Services Department, Condado de Santa Cruz. Llegué a la página web. Y de aquí va a poder hacer clic donde dice Core Investments Funding Opportunities. En el cuadro amarillo. O también donde dice Home, puede hacer Funding Opportunities. Dos diferentes maneras de llegar al mismo, a la misma página. Y aquí está toda la información sobre la solicitud. Les animo a todos que tomen el tiempo de repasarlo porque hay información muy importante aquí que le va a ayudar a guiar durante todo el proceso. A medida que voy deslizando la página, aquí bajo la sección que dice Cómo solicito, es donde van a encontrar los enlaces para llegar a la solicitud. Está disponible aquí. Y antes de hacer clic en eso, quiero enseñarle otras partes. La primera es la forma del presupuesto y dentro de la solicitud de reviewer le va a pedir que usted suba el formulario de presupuesto y usted puede deslizarlo o bajarlo y trabajar en él. Hay uno que es para una sola agencia y otra hoja para las colaborativas. También hay otros formularios opcionales. Cuando yo he trabajado en subvenciones, yo oprimo y bajo toda la solicitud y para que todos tengamos acceso a ello. Y esos son los niveles de aplicaciones, pequeño, grande, pequeño, mediano y grande e impacto enfocado. Realmente es una herramienta que tiene la intención de ayudarles a todos, sobre todo si están trabajando en si están presentando varias solicitudes. Esto será de mucha ayuda. Bien, entonces voy a pasar a volver a la parte de arriba y vamos a abrir la solicitud en sí. Bien, entonces esta es la página de la solicitud y hay un poquito de información aquí. Tenemos una pequeña descripción y esencialmente es lo mismo que está bajo el componente del resumen. Entonces aquí hay información que usted puede repasar. Yo sé que toma bastante tiempo, sobre todo si recién está empezando con el proceso. Si esta es su primerita vez venir al reviewer, tiene que crear una cuenta. Entonces haga clic en ese cuadro. Bien, entonces le va a llevar a esta página información muy básica. Dice su correo electrónico, la contraseña y una vez que lo presenta, le va a llevar automáticamente a la solicitud. Y si usted tiene varias personas que están trabajando en la solicitud y eso está muy bien, lo que recomiendo es que crean una sola cuenta y compartan esa información. Y aún si no van a ser varias personas, siempre es una buena idea tener varias personas que sepan la contraseña por si algo por último momento ocurre. Definitivamente compartas información con su equipo. Entonces yo sí tengo una cuenta, entonces voy a entrar a mi cuenta. Entonces voy a poner mi nombre, mi cuenta y mi contraseña. Y a veces, si ponemos mal por X causa, la contraseña le va a mandar un mensaje. Y si usted se le olvida la contraseña por cualquier razón, puede hacer clic donde dice forget password y eso le va a permitir conseguir un correo electrónico que le va a mandar y va a poder volver a crear su contraseña. Dice por suerte yo sí me acuerdo de mi contraseña. Lo primero que van a ver es el resumen y la página de información de contacto. Esta es una solicitud de varias hojas y va a pasar a la última parte. Voy a pasar a la última parte. Dice hay un botón que dice next próximo. Al hacer y puede hacer cada página al hacer hacer clic en next. Yo sé que puede ser un proceso abrumante a medida que usted vea cuántos cuadros de texto hay y cuánta información le pide. Y Nicole Lesson compartió conmigo una buena manera. Es como una lista de chequeo, de comprobación. Hay todos estos cuadritos. Usted puede ver dónde se necesita la información. Todo está presentado para usted. Me fue útil pensarlo de esa forma de cómo llevar a cabo o completar la aplicación. Cada página tiene un título. Esta página se llama resumen e información de contacto. Y después va a haber una pequeña descripción. Y eso va a ayudar a orientarle de lo que va a haber en esta sección. Y también le va a señalar donde la otra otra información se puede encontrar en qué sección del RFP. Y después cuál nivel de solicitud va a poner, va a seleccionar. Y si hay un pequeño asterisco después de la pregunta, eso quiere decir que es obligatorio contestarlo. Y si no lo contesta, le va a mandar un mensaje de error diciendo que necesita que poner más información. Porque eso es útil, porque así no se le olvida poner información que es obligatoria. Dice, ese es el momento en que hay que utilizar su paciencia. La primera es la pregunta de selección de qué nivel va a seleccionar pequeño, mediano o grande o impacto enfocado. Y esto es importante porque basado en su selección aquí, el resto de la solicitud se va a llenar tomando en cuenta las preguntas relevantes. Aquí seleccionamos pequeño, pero cuando repasa el reviewer, haga clic en cada uno de los niveles para que pueda ver las preguntas. Y tenemos esas solicitudes por separadas que tienen todas las preguntas de cada nivel. Entonces, la siguiente sección es una caja de texto que dice, por favor, dé un resumen en tres frases o menos de su propuesta. Y estoy aquí, ve que tiene 400 letras que se pueden poner. Y si yo empiezo a escribir, sigue bajando el número de caracteres o de letras que se pueden poner. Y incluye también las letras o números y los espacios. Así que tenga en cuenta cuando se está trabajando en otro documento que hay que tomar en cuenta los espacios también. Algo también muy útil es que usted puede hacer más pequeña o más grande las cajas de texto. Al jalar la esquina derecha inferior hay dos linitas ahí pequeñas y eso le permite a expandir o a encoger el cuadro de texto. Después llegamos a otros cuadros que son más pequeños. Simplemente están pidiendo información básica y ve que algunas de esas preguntas no traen el asterisco. Si usted no tiene un sitio web, está muy bien. Lo mismo para el domicilio del programa. Si es el mismo domicilio que está poniendo arriba. Entonces voy a seguir deslizando. Ahora otro tipo de preguntas semejante a la primera. Seleccione la categoría de servicio que mejor describe su pregunta. Lo que es interesante en cuanto a esta. Según lo que seleccione en la primera categoría. Van a cambiar las opciones abajo. Trastornos de. Si seleccionamos salud. Pero si lo cambiamos a educación. Entonces todas las opciones cambian. Ahora haciendo clic en educación. Se trata de cuidado de niño. Educación temprana infantil. Y también hay otro bosón que dice otro. Y en ese pequeño cuadro puede describir qué significa hacer clic en otro. Ahora vamos a pasar a la siguiente página. Entonces. Antes de seguir adelante. Simplemente quiero enseñarle que puede volver a la página anterior. Que la de resumen e información de contacto. Vamos a decir que. Si esto fue lo suficiente para usted hoy día. Y no tiene tiempo. Siempre puede guardar y salirse de la solicitud. Y va a aparecer este cuadrito. Y vea que se abre este cuadrito que dice clic aquí para guardar y salirse del formulario. Esto no entregará su formulario o su solicitud. Y le va a llevar de vuelta a la caja original. A la página original. A la página original. Ok. Ahora voy a volver a entrar. Bien. Y también noten que todo mi texto se guardó. Y eso es muy útil. No creo que lo mencioné antes. Pero después de navegar por el portal. Si usted puede agregar números. No tiene que ser la respuesta completa. Puede poner una respuesta temporal. De modo que le permita seguir a la próxima página. Entonces esta página le va a preguntar que si usted es una sola agencia o es una propuesta colaborativa. Entonces yo he marcado aquí a solo una agencia. Pero si fuera una propuesta colaborativa. Entonces sale otra pregunta. Que le pregunta cuántas agencias colaboradoras hay. Y después va a haber un menú de números. Y la opción de seleccionar hasta ocho colaboradores. Si usted tiene más de ocho. Eso está muy bien. Simplemente recomendamos que nos mande un email. Para que podamos trabajar con usted. Para aumentar ese número. Para incluir todas las agencias que están colaborando con usted. Vamos a decir que estaba. Estoy trabajando con una sola agencia más. Y si yo hago clic en el número uno. Va a aparecer el nombre de una agencia. Pero si hago clic en tres. Aparecen los cuadros para tres agencias. Y según el número de agencias con las cuales está colaborando. Ahí va a aparecer el número de cuadros para cada uno. Pero para propósitos de la demostración. Voy a hacer una sola agencia. Bien. Entonces ahora llegamos a la página de la solicitud. Y ahí van a empezar las preguntas más específicas. ¿Por qué hacerlo? Y tenemos una pequeña descripción. Y que le señala en cuál sección del RFP corresponde. Y aquí tenemos. Dependiendo de cuál categoría usted seleccione. Van a ser diferentes las preguntas a continuación. Si yo. Si yo. Selecciono. Seguridad económica y movilidad. Las preguntas serán diferentes. Y si hago clic en. A aumentar vitalidad económica. Aquí hay otro cuadro de texto. Y podemos ver que son tres mil caracteres o espacios. Y por. Por favor. Seleccione las dimensiones de equidad. De que el proyecto o programa se va a enfocar. Y aquí hay un menú. Y usted puede seleccionar uno de estos. También hay la opción de otro. Puede poner ahí su propio texto. Y vamos a. A oprimir el siguiente botón. Y ahora estamos en la excepción de qué debe de hacerse. Y estas son las subsecciones. Por qué va a funcionar. Y quiénes son las personas que se van a servir. Tenemos el título. Qué se debe de hacer. Tenemos. Una pequeña descripción. Y luego. Cuál. Los títulos. Subtítulos. Cuáles son los servicios. Y. A medida que usted los repase. Se supone que deben de ayudar a orientarle. A las preguntas. Para que usted sepa qué es lo que le están preguntando. Y aquí tenemos otra pregunta. Y otro recuento de caracteres o de letras. Número de letras y espacios. Y aquí tenemos resultados y logros. Estamos repasando la solicitud pequeña ahorita. En los más niveles más grandes. Hay muchas más preguntas. Y. Para que esté consciente de eso. A medida que sigue trabajando en la solicitud. En el entrenamiento. Ya sea ahora o después. Pero aquí están los resultados y los logros. Eh. E información adicional que puede repasar. Puede poner logro número uno. Y el espacio que para ponga el logro número dos. Para logros o resultados. Solo se le requiere poner un logro. Si tiene más. Está muy bien. Pero. Es. Solo se requiere uno de ellos. Para la solicitud. Otra pregunta. Noté que este no es obligatorio. Y. Ahora. Pasamos a la subsección. De lo que. En la parte que dice. Por qué va a funcionar. Otra vez. Otra descripción. Y. Quiero señalar aquí. El texto azul. Aquí. Que está subrayado. Si hace clic en él. Le va a llevar a otra página. A. Web. Y. Usted puede ver aquí. Que le da más información. Que usted puede repasar. Y. Otra vez. Otra pregunta de texto. Y. Otra vez. Pasamos al continuo de evidencia. Y. Aquí. A. Esto también se relaciona. Relaciona a los resultados. Que. Que pongan por lo menos. Un. Una pregunta. A. El nombre del programa específico. Pero. Solo uno de estos. Es obligatorios. Otra pregunta de texto. Y. Luego. Sigue adelante. Bien. Entonces. Ahora. Estamos en la. Última sección. De la parte. Que se llama. Que se debe de hacer. Quienes son las personas. Que. A quienes se van a prestar servicio. Otro cuadro. Y. Aquí. Estas son las preguntas. Demográficas. Estamos buscando números aquí. Y. Ahora. Tenemos. Información. Demográfica. La población. Dividida. Por. Edad. Entonces. Lea. Estos. Cuidadosamente. Personas. De edad. De 0 a 5. De 6 a 18. El porcentaje. Y. Así en adelante. Y. Recuerde. Que. El porcentaje. Total. Debe ser. El cien por ciento. Y. Después. Tenemos. La etnicidad. Tenemos. Bastantes. Listados. También. Tenemos. Otro cuadro. Que dice. Otro. No. Tiene. Que llenar. El cuadro. De otro. Pero. Si. Tiene. Otro. Puede. Especificar. Cuál es. Y. Van a ver. Van a ver. En los. Números. Demográficos. El. Idioma. Principal. También. Las. Áreas. Geográficas. Tome. El. Tiempo. Para. Yo sé. Que puede ser. Abrumante. Todo esto. Pero. Piénselo. Como una. Lista. De chequeo. De comprobación. Un. Entonces. Oprimimos. Siguiente. Y. Ahora. La. Capacidad. Organizativa. Y. Esperamos. Para. Este. Punto. Ya. Le. Le. Parece. Un poco. Más. Conocido. Y. Aquí. Hay. Un. Nuevo. Tipo. De pregunta. Para. Esta sección. Cuánto. Dinero. Se. Necesita. Y. Tenemos. Una. Explicación. Y. Le. Vamos a pedir. Que. Suban. El. Formulario. De. Presupuesto. Ese. Formulario. También. Está. En. La. Página. Web. Usted. No. Tiene. Que. Navegar. Hasta. Aquí. Para. Conseguir. El. Presupuesto. Va. Hacer. Click. Donde. Dice. File. Elegir. Documento. Entonces. Yo. Voy. A. Poner. Mi. Reflexión. Ahorita. Pero. Ahí. Es donde. Usted. Va. A subir. Su. Presupuesto. Después. Haga. Click. En. Next. Próximo. Y. Después. Va. Subir. Ese. Les. Lleva. A la. La. Forma. Am. Voy. A volver. Otra vez. A la. Página. De. Presupuesto. Y. Si. Necesita. Quitar. Ese. Documento. Nomás. Haga. Click. En. En. El. Cuadrito. Y. Se lo quita. Voy. A volver. A subir. O. A un documento. De. Word. Voy. A decir. Que. En. Los. Niveles. Más. Grandes. Pedimos. Información. Financiera. También. Entonces. Por debajo. De esta. Área. También. Tiene la oportunidad. De. Agregar. Otros. Documentos. Y. Aquí. Estamos. En. La. Última. Página. Página. De la. Solicitud. De. No. Colusión. Igual. Los. Cuadros. De texto. Puede. Expandir. Para leerlo. Tiene que. Leerlo. Hacer. Clic. En. La. Cajita. Y. Poner. Su. Nombre. Fecha. Y. De ahí. Usted. Tiene. Un. Par. De. Opciones. Puede. Retroceder. Puede. A. Guardarlo. Y. Salirse. De la página. Del. Documento. O. Si. Está. Ya. Listo. Puede. Presentarlo. Y. Cuando hace clic en el botón verde que dice submit. Ah. Si quiere ya entregarlos de una vez. Haga clic en ok. Ok. Y. Ahora. Mi. Solicitud. Ha sido. Presentada. Entonces. Si. Ahí. Puede tener la fiesta. Por haberlo. Presentado. Bueno. Y. Van a ver mucha información. Y. Como puede empezar otras solicitudes. También quiero mostrarle que en su email usted también va a recibir un correo electrónico que le dice que usted puede, se ha recibido su solicitud, pero la puede seguir enmendando hasta el día 4 de febrero a las 5 de la tarde. Después de esta fecha límite, febrero, 4 de febrero, 5 p.m., ya no se pueden hacer más cambios. Es simplemente un reconocimiento de que se ha recibido. Si vuelve otra vez a la página, a los solicitos, usted puede ver su solicitud. Yo he estado haciendo muchas pruebas, así que yo tengo muchas diferentes solicitudes. Y si quiero ver esta última, hago clic en el ojito y eso me lleva a la que recién presenté. Entonces, de aquí usted tiene diferentes opciones. A lo mejor le encanta el papel a usted y quiere imprimir su solicitud y hay un pequeño ícono de la impresora y lo puede bajar como un PDF y guardarlo. También puede editar o hacer cambios en su documento y le va a llevar otra vez a su solicitud para que pueda poner información adicional. Y lo que yo les recomiendo es el botón de guardar y salir. Y les recomiendo que siga pasando por cada página de la solicitud y hacer clic para asegurar de que todo esté bien. Hasta llegar al botón verde que dice Submit o entregar al final. Y si volvemos a mi presentación, está aquí el día y la hora que lo presentamos. Es posible que en algunos casos usted quiera presentar varias solicitudes y aquí hay un ícono con el signo más. Y ahí es donde puede volver a solicitar. Y si usted hace clic en ese botón, le va a llevar a donde estuvimos antes, donde usted se presentó en esa primera página. Y si usted está presentando una nueva solicitud, tiene que presentar la anterior. Pero siempre puede volver a hacer cambios a todas las que la ha entregado. De modo que pueda volver a la solicitud anterior. Y para más ayuda, aquí tiene un pequeño salvavidas a la izquierda inferior. Y ahí puede pedir ayuda del reviewer. Nosotros no recibimos esto. La ciudad no va a recibir esto. Pero reviewer, la compañía mismo, le va a ayudar a poder ayudar con cualquier cosa. Si hay algo que no funciona en el sistema, usted presenta su boleta reviewer. Y también puede, puede hacernos, mandarnos una pregunta por ese correo electrónico que les di. Y si el correo electrónico no es lo mejor, tenemos también un número telefónico que está en la solicitud. Si usted quiere salirse de la página, la flechita ahí le permite hacerlo. Voy a ya dejar de compartir para ayuda adicional. La sesión de hoy se va a grabar y poner en la página web. La misma página web a donde fuimos a encontrar la solicitud. También vamos a tener otro taller el día 12 de enero. Y va a ser exactamente el mismo taller que hoy. Pero si usted tiene un colega que no pudo venir hoy, se lo puede mandar. Y a veces es útil ver las cosas un par de veces. Y quiero también distinguir el rol de Nicole Young y Nicole Lesson. Ellas han dado unos entrenamientos tremendos. Estamos muy agradecidos. Y ellos tienen también conocimientos básicos sobre reviewer. Si hay una pregunta básica, pueden consultar con ellas, pero ellas le van a indicar la grabación o también que asistan al taller del 12 de enero. Porque hay algunas preguntas que ellas quizá no sepan contestar. Entonces, de abrirlo antes de las preguntas, quiero reconocer que al final del entrenamiento de hoy, vamos a mandar una pequeña encuesta. Por favor, denos sus comentarios, cosas que usted quisiera ver. Eso sería muy agradecido. Entonces, ahora vamos a tomar preguntas. Pero si usted tiene alguna, parece que Thomas Hellman tiene una pregunta. Thomas quiere abrir su micrófono. Bueno, entonces, de lo que usted dijo, si uno empieza una segunda solicitud, uno no puede volver a la primera antes de presentar la segunda. Sí, eso es correcto. ¿Y cómo llegó usted a la lista de las que están presentadas? Una vez que usted presenta, va a recibir, va a ver el tablero y hay un botón que dice mis solicitudes y podemos volver a verlo juntos. ¿Le sería útil hacer eso? Para mí, pero no quiero tomar todo el tiempo. No, vamos a hacerlo. No veo otras manos levantadas ahorita. Y creo que hay una o dos preguntas en el chat. Bien. Entonces, voy a repasar el correo electrónico. Entonces, voy a hacer clic en ese enlace para entrar. Mi información de contacto otra vez, mi contraseña. Ok, entonces, me lleva otra vez a la página principal. Como dijo Thomas, uno solo llega a esta página cuando no tiene solicitudes abiertas. Todas han sido presentadas, pero quiero reconocer que es frustrante, porque es frustrante para mí. Pero si usted quiere ver mis solicitudes, hace clic en el icono que son como hojitas de papel y aquí les va a enseñar una lista. Si usted todavía no tiene varias solicitudes, entonces es posible que no vea el icono con dos hojitas de papel. Solo la que tiene una hojita de papel. Pero donde dice My Submissions, Mis Solicitudes, es ahí donde usted puede ver todas sus solicitudes. Y Tomás dijo que eso le fue de ayuda. ¿Alguna otra pregunta? También, yo sé que es mucha información. Si surgen más preguntas a medida que usted repase el reviewer, siempre puede mandarnos un correo electrónico y podemos ayudarle con eso. Alex, ¿quieres que una de nosotras lea algunas de las preguntas en el chat? Sí, por favor, Nicole, gracias. Nicole, tienes una que quieres leer y podemos alternar. Sí, nomás quería reconocer que George ya contestó la pregunta de Robin, que si su agencia ya ha recibido fondos en el pasado y si hay que crear una cuenta nueva. Y la respuesta es sí, porque esto es nueve para otros, como una consultora independiente, posiblemente trabajando en diferentes solicitudes para varias organizaciones sin fines de lucro. O debe de pedirle a cada organización que crea su propia cuenta. Yo les recomendaría que cada agencia abra su propia cuenta. No más para los datos históricos para la agencia, para el futuro, para el próximo ciclo, ellos podrán distinguir las solicitudes. Es mejor que cada agencia tenga su propia información para poder entrar y salir. Y Alex, Serge, quería saber sobre las condiciones de CORE. Y hay solo una condición primaria de CORE. ¿Y qué pasa si el programa es innovativo y trata con varias condiciones? Para el propósito de esta solicitud, le estamos pidiendo que solo seleccionen una, la mejor. Es un poquito fuera del ámbito de reviewer, dentro de los niveles pequeños, medianos y grandes. Y creo que el impacto enfocado también. Pero esa es una muy buena pregunta para hacernos mandar por correo electrónico y podemos contestar eso. Y sí se va a contestar. Se va a formular un documento de preguntas y respuestas. Y Claudia tiene una pregunta semejante. Que sí, puede utilizar uno más de una categoría de servicio. También hay que elegir uno. Y hay un límite del documento. Creo que no sé la respuesta. Si hay un límite en el tamaño del documento. George, ¿sabe usted la respuesta? No estoy al 100%. No estoy al 100% seguro. Pero no creo que haya un límite en cuanto al tamaño del expediente. Sí, eso lo voy a agregar al documento de preguntas y respuestas. Y se va a poner en el sitio web de servicios humanos. Fíjese en el futuro. Y ahí vamos a tener la respuesta. Y Chris tenía una pregunta semejante con lo que empezamos de Tomás. Sobre aguardar y salir. Puede usted hacer eso sin presentarlo. Solo se puede trabajar en una solicitud a la vez. Entonces le enseño. Les indico a las personas que usted puede trabajar en la solicitud en papel. Mientras que trabaja en otra electrónicamente. La otra opción es que usted puede seguir. Puede poner toda la información y presentar una. Porque usted la puede seguir cambiando hasta la fecha límite del 4 de febrero. Tiene que estar continuamente presentando la aplicación. Sí, es frustrante también. Pero esas son las dos formas de trabajar con esto. Y en cuanto a las organizaciones más grandes. Recomiendo a usted una sola. Una cuenta por programa. Yo recomiendo que tengan una cuenta para toda la agencia. ¿Alguna de la información que usted pone? Sobre todo en la información de contacto se va a traspasar a una nueva solicitud. Para que no tenga que volver a poner toda esa información. Yo no veo ningún problema con una agencia tener diferentes portales. Digo, diferentes contraseñas para entrar. No. Yo creo lo que funcione mejor para la organización de trabajo y sus procesos va a funcionar. Gracias. ¿Algo más? Nicole, hay una nueva pregunta de Stacy en el chat. Que si varias personas de una organización pueden estar trabajando en la solicitud a la misma vez. No sé. No sé. Pero lo voy a investigar. Y George, también le voy a pedir si usted sabe la respuesta a este. También. Yo no estoy seguro. No creo. Pero es algo que vamos a tener que investigar. Y Stacy, veo otra pregunta. Debido que solo puedes tener una solicitud abierta a la sola vez. No se pueden trabajar en varias solicitudes a la vez. Pero vamos a ver si dos personas pueden trabajar en la misma solicitud a la misma vez. No más como un recordatorio. Es por eso que publicamos los formularios en el sitio web del condado. Porque así varias personas pueden trabajar en varios aspectos de la solicitud y presentarlas cuando estén listas. Es muy buen recordatorio. Gracias, George. ¿Algo más? Todos estos han sido muy buenas preguntas y les agradezco a todos hacerlas. Puede, puede mostrarnos dónde encontrar esos formularios otra vez. Voy a compartir otra vez mi pantalla. Entonces, para encontrar los formularios, primero va a empezar en su navegador, donde dice la página web de Santa Cruz Human Services. De ahí va a llegar a, hay dos formas que pueden encontrar los formularios. Primero es la barra amarilla, donde dice Core Investments. Y también donde dice Home, oportunidades de, y una vez que llegue a la página, usted va a bajar hasta donde dice cómo solicito. Ahí está el enlace para el formulario y cada uno de los formularios individuales están listados aquí. Y ahí es donde usted los puede bajar y compartirlos con su equipo. Y como recordatorio, si usted utiliza esos formularios, no los va a llenar, subir a Reviewer, va a copiar y pegar cada sección a la solicitud en Reviewer. Sí, es simplemente una hoja de trabajo para ayudarles a trabajar en las preguntas. Gracias, Nicole, por poner la página web en el chat. Bien, voy a seguir, a quedarme aquí, pero yo sé que todos están muy, muy ocupados. Si se tienen que retirar, no hay problemas. Muchas gracias por venir, por sus muy excelentes preguntas. Tenemos por esta encuesta de satisfacción. Si por favor pueden llenarlas y le voy a agradecer muchísimo si la pueden completar. También tenemos otro taller y otro Reviewer Training en el chat y esos enlaces también están en la página web.